La fórmula, la original Vamos a bailar nuestra música nacional La mejor del mundo entero Tengo una rosa, rosa de espinas Tengo una rosa, rosa de espinas Que me atormenta, que me lastima Que me atormenta, que me desgarra mi corazón Si así ha sido mi mala suerte Si así ha sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando Por tu amor Rosita linda, cuánto te quiero Tú eres la reina que yo más quiero Y yo le he dado a mi corazón Y yo le he dado a mi corazón Sin conducción Tengo una rosa, rosa de espinas Tengo una rosa, rosa de espinas Que me atormenta, que me lastima Que me atormenta, que me desgarra mi corazón Si así ha sido mi mala suerte Si así ha sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando De andar llorando por tu amor Rosita linda, cuánto te quiero Tú eres la reina que yo más quiero Y yo le he dado a mi corazón Y yo le he dado a mi corazón Sin conducción Levantando la mano Sacando el pañuelo Una vueltita, una vueltita La fórmula La original ¡Qué rico! ¡Hey! Rosita linda, cuánto te quiero Tú eres la reina que yo más quiero Y yo le he dado a mi corazón Y yo le he dado a mi corazón Sin condición ¡Y nos vamos bailando!